Hola amigos de Buenos Días Latinos, soy Almari Hernández y hoy me encuentro en el ensayo de la comedia Yo me quiero divorciar. Voy a estar conversando con alguno de los actores, pero ahora voy a buscar a alguno de ellos para que me digan por qué se quieren divorciar. ¡Qué bochinche! ¡Ay, aquí están las encontré muchachas! ¿Cómo se encuentran, Sanita? ¡Mua! Bueno, tengo entendido que una de ustedes dos vive en Puerto Rico. Sarita, cuéntame, ¿cómo hiciste para eso de los ensayos y demás? Pues muy fácil, te dan el libreto, sabes cuál es tu personaje, hoy en día asiste al Skype, te reúnes con el director, te da los movimientos, te lo aprendes y llegas aquí y te encuentras con la sorpresa de a ver cómo tú te imaginaste los personajes de los otros actores y cómo son realmente. Es un proceso súper divertido que lo he hecho otras veces ya. Yo lo he hecho. Lourdes, ¿tú me puedes dar una pequeña simnosis de lo que se trata la obra? Se trata pues del momento después de la ceremonia de la boda de estos dos personajes y todo lo que acontece en esa celebración de la fiesta de la boda. Surge una situación muy interesante de que llega una tarjeta de felicitación y todos los enredos que se forman a raíz de quién escribe esa tarjeta. Y cuénteme, ¿cómo un tema tan serio como el matrimonio, ustedes decidieron llevarlo a comedia, por Dios? Bueno, eso no lo decidimos, nosotros lo decidió el gran dramaturgo y escritor de comedia fabuloso que es Carlos Ferrari. Esto es un clásico de él. Y qué mejor que reírte de la vida. Si la comedia no es otra cosa que el reflejo de nuestra vida, puesto de una forma no dramática. Y entonces realmente todos los personajes son reales. Vas a tener alguien de la familia que te va a recordar algunos de los personajes, incluido esta señora que tengo que encarnar. Bueno, ¿y me pueden decir cuándo es que están en presentación? Sí, es el próximo 29 y 30 de agosto en el OCIOLA Performing Arts Center, creo que sí es. Que es un teatro muy lindo, donde caben muchísimas personas, sobre mil personas. Ya, contraparte, que son los productores de esta pieza, tuvieron mucho éxito presentando una obra ahí recientemente. Kissimmee de un mismo chango, las dos salas. Kissimmee Puerto Rico. Kissimmee Puerto Rico. Y estamos muy entusiasmados de que ya ha habido un público que salió tan contento y tan satisfecho con lo que pudieron presenciar, que ellos han querido volver a traer acá ese mismo nivel de producción y de calidad de grupo, como actores, como grupo. Y entiendo yo que se van a divertir. Es una pieza, como bien dijo Sarita, un clásico de Carlos Ferrari, que en Puerto Rico Carlos Ferrari tuvo, no una, muchos éxitos, y tuvo su propio teatro. Formó parte de una época de muchas personas, y yo sé que eso también va a traer muchos recuerdos. Y es muy integrado a la idiosincrasia y a la cultura nuestra. Bueno, pues esto ha sido todo por el momento. Allá los esperamos. Ahora regresamos con ustedes al estudio. Esta fue Almary Hernández para Buenos Días Latino. Que pasen ustedes un hermoso día. Chao.